a rodar la pelota con la máxima pasión futbolera, vamos saludando a todos los que van llegando en este preciso evento, ya estamos a segundo, solamente esperando el pitazo al árbitro y que empiece a rodar la pelota con la máxima pasión futbolera, vamos saludando a mi querido compañero Juan Segura López que nos acompaña en esta transmisión, Dólar Tavera también que se conecta con nosotros mi querida Carlita Castro, también que va llegando a la transmisión del ASEXPOL, ya estamos esperando el pitazo del árbitro y que empiece a rodar la pelota señoras y señores en el estadio EITI para este compromiso por cuarta de final de esta competición que se disputa ya en los Estados Unidos, ya tenemos el once titular, lo habíamos confirmado también en un reciente video que habíamos compartido con cada uno de ustedes, la gente que se va conectando con nosotros en este preciso momento, invitamos para que vayan dejando los likes y activen la campanita de notificaciones porque ya estamos a pocos segundos para que rude la pelota en el EITI Estéreo para esta ocasión. Ya los jugadores van a empezar a ingresar para los actos protocolarios, estamos ya en este momento prácticamente en la hora para que empiece a rodar la pelota, parece que se va a postergar algunos minuticos el arranque de este compromiso, ha sido normal ahí, ahí está el técnico Thomas Christensen que recientemente había ingresado los cuartos de final de la Copa Oro con Kakáf, comienzan con el choque hoy entre el ganador del grupo C, Panamá, en el ranking FIFA está en la posición número 57 ante el segundo grupo B, Qatar, ranking FIFA 58. En su primer encuentro oficial desde que empataron 3 a 3 en la fase grupos de este mismo torneo hace dos años, en la que los seis goles se notaron después del descanso, Panamá está invicto en la edición 2023 del torneo hasta ahora, ganó 2 y empató 1. a pesar de que aún no ha marcado antes del minuto 23, por lo que podría necesitar goles después del descanso una vez más, ya los jugadores están a pocos segundos para ingresar al terreno de juego, señoras y señores, los hombres del canal lograron clasificar a los cuartos de final por novena vez en sus últimas 10 participaciones en la Copa Oro, y en esta ocasión lo hizo tras anotar dos veces en cada una de sus tres choques en la fase de grupos, esa consistencia podría ser que sueñe con una primera aparición en semifinales desde 2015, sin embargo con estos dos equipos clasificados de manera tan similar y con mucho en juego, ciertamente no será fácil para los hombres de Tomás Cristianse. por segunda Copa Oro consecutiva, Qatar jugará el primer partido de los cuartos de final y esperará que la historia se repita, ya que venció el Salvador por 3 a 2 en esta etapa en 2021, el conjunto asiático cayó en semifinales en esa edición, pero después de haber llegado a esta etapa eliminatoria por cortesía de una victoria por 1 a 0 sobre México, lo cual fue escandalosa en su último partido de la fase de grupos, arranca este partido como no favorito, mientras busca meterse entre los cuartos semifinalistas una vez más. En este momento los jugadores empiezan a ingresar al terreno, un juego para dar inicio, muchachos, a los actos protocolarios, sin lugar a dudas un hermoso escenario este, que gigante este escenario donde empiezan a ingresar tanto cataríes como parameños para buscar la clasificación a semifinales. Hay muy poca gente en las tribunas, un estadio muy grande para la poca fluencia que ha tenido, pero seguramente se irán sumando. Tengo entendido también que este partido en este estadio se llevará a cabo el de México, efectivamente ha sido confirmado, México también tendrá su salida hoy en este compromiso también por cuartos de final. Señores, señores, todo listo, todo preparado, nuevamente esperando el pitazo, se va conectando Dólar City también, nuestro querido Dólar también que nos va acompañando en las transmisiones de las export. También estaremos en el partido de México ante la selección de Costa Rica para que nos acompañen mis queridos compañeros en este partido. en este evento estamos en actos protocolarios, suena el himno nacional de Panamá, señoras y señores, himno nacional de Panamá en este preciso evento, ahí están los hinchas poquitos de Panamá que han llegado al estadio para acompañar al equipo en este partido trascendental. Eso no es sorprendente porque esta victoria sobre un equipo de México que ya había clasificado ha sido la única victoria a Catar en sus últimos seis partidos internacionales oficiales, aunque el entrenador Carlos Queiroz debe esperar a que este resultado pueda presagiar una mayor forma para el vigente campeón de la Copa de Asia de la AFC y reciente anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Eso no es sorprendente porque esa victoria sobre un equipo de México que ya había clasificado ha sido la única victoria de Catar como había mencionado, así que no están tomando la victoria ante México como algo trascendental logrado por el equipo catarí, esto porque ya el equipo tallaba en zona de clasificación, jugó realmente con jugadores no titulares, así que realmente el partido es hoy de la selección catarí para demostrar de qué están hechos. batalla clave, José Fajardo abrió el marcador en dos de los partidos de la fase de grupos de Panamá y sus últimos cuatro goles internacionales rompieron el empate a Senche Jata de Catar, que era parte de una defensa que tratará de detenerlo, pero también demostró que el mismo es una amenaza en ataque después de anotar el gol de la victoria contra el seleccionado de México. Dato destacado que compartimos para todos ustedes, las últimas tres etapas de acuerdos de final de la Copa Oro comenzaron con partidos que se definieron por solo un gol. Ahí están los datos, en este momento suena el himno nacional de Catar, aquí en actos protocolarios y esperando una vez más el pitazo del árbitro, el mexicano César Ramos Palazuelos y que rude la pelota una vez más. Señores, señores, ¿quién ganará? ¿Será Panamá? ¿Será Catar? Y están algunos cataríes que han llegado a apoyar al equipo en esta competición internacional. Tenemos ya el once titular, empezamos con el conjunto panameño, en la portería estará Orlando Mosquera, la línea defensiva integrada por Andrés Andrade, Fidel Escobar, Harold Cummins, Eric Davis. En la mitad del campo tendremos a Ismael Díaz, estará Aníbal Godoy, el capitán, Alberto Carrasquilla con la ocho, Edgar Bárcenas, en zona ofensiva tendremos a Alberto Quintero y estará José Fajardo con la playera número diecisiete. Ya es confirmado por parte de Thomas Kristiansen, el once titular. Vamos ahora con el once. El combinado Catarí en la portería, Salak Zakaria. La línea defensiva integrada por Suhael. Chehat, el que marcó gol el partido contra México. Para Hat, Masahab Kidir. En la mitad del campo tendremos a Homa Ahmed, Ali Asad, Asim Madivo. En su ofensiva tendremos a Bazan Alragui, Almoes Ali y Mostafa Mashal. En el VAR estará Eri Miranda de México y en el VAR estará Guillermo Pacheco también de México. Muchachos, toda la información ahí está confirmada para todos ustedes en este compromiso el combinado Catarí frente a Panamá. Recuerden, después de este partido se nos viene inmediatamente México ante Costa Rica. Estaremos aquí compartiendo también este partido para que nos acompañen, muchachos. Para que dejen también su comentario. Después de este serán transmitidos inmediatamente a ese partido de México en donde esperamos también una gran asistencia, un gran apoyo también para este compromiso. Muchachos, ya los jugadores están tomando su posición en el terreno de juego. Vamos a ver en qué sector de la cancha va a empezar jugando el seleccionado panameño. Saludamos a todos los panameños también que nos acompañan desde distintos lugares en esta transmisión, desde Ciudad de Panamá, entre otras ciudades también que nos van acompañando en este partido. El saque inicial le corresponde al conjunto canalero. Indica al árbitro del compromiso, Francisco García también, que nos acompaña. Desde México le enviamos un saludo especial. Señores, señores, listos, preparados. Y ya estamos a la expectativa de que el árbitro César Ramos Palazuelos. El pitazo inicial y que empiece a rodar la pelota. Señoras y señores. Vamos a ver a Ali Alboez. Es el que va a ejecutar en este momento para el equipo. Catery, vamos a ver, ya les confirmo. Efectivamente es para el seleccionado panameño. Cataría con la precisión. El saque inicial. Almuese atrás. Ojo que combina ahora para Shekata sobre el sector derecho. Deja ahora para Farhat. El pase para Kidir. Se le va a en la izquierda. Avanza el conjunto Catarí. Grota atrás nuevamente. Omad Ahmed. Le recibe Farhat. Shekata quien avanza ahora sobre el sector derecho. Ha hecho el pase para Suhail. Comenta atrás para Farhat. Domina ahora el jugador Musab Kidir avanzando. El conjunto Catarí sobre banda izquierda. Farhat nuevamente dominando el frego en este momento. Ojo que va a tocar para Suhail. Avanza ahora sobre el sector derecho. Apenas arrancando el partido, muchachos. Suhail ahora para Shekata sobre el sector derecho. De hecho avanza el número 8. Alías At. Avanza el capitán. Ojo que recupera el conjunto. Van a ir en la mental del campo. Que parece infracción. Que dice el árbitro central que no. Pelota en posesión ahora del combinado canalero. Domina Fidel Escobar. Dejando para Andrés Andrade. Sobre banda izquierda. El pase para Harold Cummings. Fidel Escobar que domina en este preciso momento. Harold Cummings. La tiene ahora el número 3. Nuevamente para Andrés Andrade. Presiona a los Cataríes. Apenas tomando sus posiciones. Eric Davis. Que domina en este preciso momento. Fidel Escobar va a tocar atrás para el guardamento. Rando Mosquera. Rápidamente abriendo la cancha con Harold Cummings. Quien transporta ahora. Toca arriba para el capitán Aníbal Godoy. Nuevamente Cummings. La tiene Andrés Andrade. Sobre banda izquierda. Este que engancha. Harold Cummings. En este preciso momento. Abriendo la cancha. Sobre el sector derecho para Fidel Escobar. Metía el pelotazo arriba. El recoso peloto. Que alcanza a cabecear. Shejata. Despeja. Metz. Logra salir de zona de peligro. El conjunto Catarí. Nuevamente recupera a Panamá. Andrés Andrade. Metió el pelotazo arriba. Luego que despeja detrás Farahat. De que remate de larga distancia. Arriba esa pelota. El primer remate de Díaz. Díaz que se atrevió el número 11. Ismael. Le quedaba tras un mal despeje de la saga. El combinado Catarí. La pelota que le quedó servidita. Se dispuso a rematar de larga distancia. Le pegó de pierna derecha. Y la pelota que salía desviada. Muchachos. Ahí saque de banda en este preciso momento. Vamos a ver. Favorece el conjunto Catarí. Efectivamente esto indica el árbitro. No. Favorece a Panamá. La transporta a Harold Cummings. Y está ahora dentro del círculo central del pase. Ahora es el sector derecho para Fidel Escobar. Este que toca arriba. Quería buscar a José Fajaro. Se equivoca al final. Poca infracción en ataque. Comete falta Alberto Quintero. La falta sobre Musab Kidir. Vamos a ver estilo libre indirecto que favorece el conjunto Catarí. Está Carlos Queiroz. El técnico de la selección de Catar. Que está desde la tribuna. Con un. Vamos a ver. Parece ser que no se encuentra en buenas condiciones de salud. El técnico Carlos Queiroz. El jugador que queda atendido en el piso en este preciso momento. Que dice el árbitro central. La pelota nuevamente en posesión del conjunto Catarí. Parecía que había infracción. Está atendido en el piso. El jugador con el dorsal número 14. Hablamos de Oman Admet. Levanta. Se reanuda el partido. Avanza el conjunto Catarí. Se viene el despejador de Suja. El metiendo el dotazo arriba. El frículo largo que alcanza a cabecear a Harold Cummings. Le queda Andrés Andrés. Recupera el conjunto panameño. Alberto Carrasquilla que toca arriba de Alberto. Qué buena pelota. Se viene Alberto Quintero. Avanza el conjunto panameño. Intero para Ismael Díaz. Este que engancha la mitad del campo. O que le recibe el capitán Aníbal Godoy. Va de acá rápidamente con Alberto Carrasquilla. Abriendo la cancha rápidamente sobre el sector derecho para Fidel Escobar. Avanza el conjunto canalero. El pase para Edgar Bárcenas. Este que toca 3-2-20 con Fidel Escobar. O que retrocede con a Harold Cummings. Abriendo la cancha rápidamente con Fidel Escobar. Suena a la izquierda. O que le recibe ahora Aníbal Godoy. Transporta el capitán. Transporta el conjunto canalero. Andrés Andrade. Tocando para Harold Cummings. Servicio de corto. Rafi de Escobar sigue avanzando. El conjunto canalero. El pelotazo arriba. Largo para Bárcenas. Llegó Bárcenas. Se metió al área. Bárcenas centro arriba. Se viene el primero. El cabezazo de Shecata. Sacando de zona de peligro los cataríes. Llegó peligrosamente Panamá. Muchachos. La pelota que se va por fuera. El saque lateral. En este preciso momento. Qué fácil llegó Bárcenas. Sobre el sector derecho. Metiendo el centro arriba. Muy fácil llegaba. El equipo canalero. Sobre el sector derecho. Vamos a ver. La pelota que abandona el terreno de juego. Y saca lateral para el conjunto canalero. Vamos a ver quién va a sacar de vano. Se viene al parecer. Eric Davis. Para sacar efectivamente. Fidel Escobar que va a tocar arriba. La tiene ahora Edgar Bárcenas. 90 atrás para Fidel Escobar. Abriendo la cancha. Ahora sobre banda izquierda. Se viene el conjunto canalero. Andrés Andrade. La tiene ahora el señor Aníbal Godoy. Buen pelotazo arriba. El cabezazo ahora de José Fajardo. Se metió al área. Sale guardabeta. Sacaria. Y logra quedarse con esa pelota. Pero peligrosamente aparecía el conjunto canalero. Muchachos. Se viene ahora Salazar. Sacaria. Espeja desde atrás. Ojo ahí. Con un pase largo. Peligroso. La línea ofensiva de Qatar. La tiene ahora Suhael. Va a tocar para Farahat. Toca para Salazar. Sacaria. Abriendo la red de piso. Sobre banda izquierda. Para que despeje. Ahora Farahat. El pase arriba. El cabezazo de Omar Almet. En la mitad del campo. Nuevamente vuelve la pelota a ser posesión de los canaleros. La transporta Edgar Barcenas. Quien va a tocar atrás. Combinando el esférico para Harold Cummings. Sobre banda izquierda. Ahora con Aníbal Godoy. Recibe Andrés Andrade. Toca atrás para Harold Cummings. Abriendo la cancha para Fidel Escobar. Sobre el sector derecho. Prácticamente la mitad del campo. Se viene ahora. Y la escobar el pase arriba. Largo. Atención. El cabezazo. Y de atrás de Farahat. Pero ojo que le queda Alberto Quintero. Va a tocar para Alberto Carrasquilla. Pelota arriba. Nuevamente la pelota en posesión de los cataríes. Para acá. Que deja atrás para sacar el portero. Que despega inmediatamente. Arriba esa pelota. Presionaba Almoés Ali. Parece que hay infracción de Almoés Ali. El número 19. Sobre el jugador Fidel Escobar. Efectivamente llegó. Lo chocó. El jugador que quedaba vendido en el piso. Vamos a ver que interpreta el árbitro. El partido fue un fuerte choque. Vamos a ver. Parece que no habrá amonestación. Aún sigue tendido en el piso. El defensor central. El escuadra centroamericano. Se va a renovar el partido. En este tiro libre. A favor de los canaleros. Se viene Fidel Escobar para ejecutar. Era precisamente el que recibía la infracción. Toca atrás ahora para Harold Cummings. El pase para Andrés Andrade. Se viene 90 avanzando el conjunto parameño. Andrés que domina. Dejó para Alberto Carrasquilla. Va a tocar para Harold Cummings. Abriendo la cancha sobre el sector derecho. Se viene Fidel Escobar. Harold Cummings. Avanza el número 3. Kevin domina ante la presión ahora de Basam Arragui. Avanza ahora Andrés Andrade. El pase arriba. Largo el esférico quizás buscando a José Fajardo. Intercepta Shejata. Intenta despejar. ¿Había infracción o es saque lateral? Ya les confirmo. Parece que el árbitro confirma saque de banda para la escuadra asiática. Y se viene ahora Basam Arragui para ejecutar el saque lateral en este preciso momento. Recuerden que estamos por cuartos de final. Carlita Castro que nos está acompañando en esta transmisión. Y se viene Basam Arragui. El saque lateral arriba. Alcanza el cabecero a Metz. Grota atrás para Farahat. Farahat abre la cancha. No vente el conjunto a Katariz. Quintas puertas sobrebanda izquierda con Omad Almet. Este que va a tocar ahora para que domine Shekata. Sigue el número 3. Toca atrás para Omad Almet. Engancha. Uy, le comete en falta a Omad. Sí, señor. Que dice árbitro que no. Hagan su juego, muchachos. Le quedó a Farahat. Abriendo la cancha ahora sobre el sector derecho. El pase para Suhail. Se equivoca Suhail. O que se viene contagolpe el conjunto galalero. Transportando ahora en la mitad del campo. Godoy va a dejar para Barcelona. Muy larga al final. Recupera de atrás Musaki Dibri. Nuevamente la pelota en posesión de los Kataríes. El pase arriba largo. Que intercepta muy bien Fidel Escobar. Toca atrás para Orlando Mosquera. Y la pelota vuelve a quedar en posesión de los canaleros. Se viene ahora Andrés Andrade. Liberando con Haro Kubik. El servicio para Fidel Escobar. La transporta Fidel. Nuevamente Haro Kubik. Sobrebanda izquierda con Andrés Andrade. Va a tocar arriba. Combinación con Alberto Quintero. Abanza Quinterito. El pase arriba para Ismael Díaz. La tiene ahora Andrés Andrade. Meteo al centro. Arriba esa pelota que queda ahora en posesión de Salah Zakaria. El portero quien estaba atento para anticipar y quedarse con el efecto. Nuevamente avance de atrás Katar. El pase arriba. La transporta ahora Ali Azat. La tiene el jugador Mostafa Mashal, número 16. Ali Almoez. Almoez. Y domina en este precio. 20, 19, 19. Ojo que toca atrás. La domina ahora con Farahat. El pase nuevamente. Sobrebanda izquierda para Omar Ahmed. Toca arriba ahora para que domine Shekata. Nuevamente Omar Ahmed. La tiene Suhaíl. La pelota que sigue en posesión de los Kataríes. Abriendo la cancha sobre el sector derecho. Basan Alraoui. La tiene Basab. Tocando para Alraoui. El pase atrás ahora para que domine Shekata. Sí, la pelota en posesión de los Kataríes. Obrebanda izquierda recibe Omar Ahmed. Tocando atrás ahora para Mostafa Mashal. Retocede con el número 4 Farahat. La tiene ahora Suhaíl. La pelota en posesión de los Kataríes. Combina para Basan Alraoui. Este que va a dejar arriba. Se viene el pase ahora para que domine. Así Madivo. Madivo que toca arriba ahora. Ojo que va a vender el centro. Ataca a Katar. El centro al área. Despeja ahora Andrés Andrade. Pelota que le queda sobre el sector derecho. Ojo que no podía el 8. Aliazad. El contragolpe ahora Andrés Andrade avanzando. El conjunto calarero pasa arriba buscando a Alberto Carrasquilla. Intercepta Aliazad en la mitad del campo. Nuevamente vuelve a ser posesión de los Kataríes. El pase arriba ahora para Asil Madivo. Tocando para Basan Alraoui. Pelota que nuevamente recupera el conjunto Katarí en la mitad del campo. Ojo que le recibe ahora Asil Madivo. Abriendo la cancha para Farahat. Sobrebanda izquierda. Avanza el conjunto Katarí. La tiene Omar que metió el centro arriba. Y bajó que muy out. Parecía un remate contra propia portería. Por fortuna aparece Orlando Mosquera. Muchachos. Pero creo que había posición irregular. Pero vamos a ver qué dice el árbitro central. Qué gran llegada muchachos. Por parte del seleccionado Kataríe. Un error también en la línea defensiva. Se viene ahora el córner. El primer córner que tenemos en este compromiso. Se le va a pegar Omar Amet. Y lo va a hacer de pierna zurda. Se viene Omar. Atentos porque el equipo Kataríe busca el primero. Arriba esa pelota. Paso de largo. O qué rebote. Le quedó a Zuccaíle. Sigue atacando el conjunto Kataríe. El centro arriba. Sería el primero. Sale el portero Orlando Mosquera. Y se queda con esa pelota. Bien atento estaba el bolero de la escuadra. Canalera muchachos. Pero ojo que chocaba. Cayó mal. Parece que nadie lo tocó. Cayó solito. Cayó solito el árbitro. Levante ese muchacho. Domina nuevamente el equipo. Parameño con Aníbal Godoy. El servicio para Harold Cummins. Quien deja para Fidel Escobar. El pase arriba ahora. Se viene el señor Eric Davis. Combinando con Edgar Bárcenas. Y pase atrás para Fidel Escobar. Sigue la pelota en posesión. El conjunto parameño. Se viene ahora Andrés Andrade. Sobreban de izquierda. Tocando el corto para Aníbal Godoy. La tiene Godoy. Romeno con Andrés detrás. Está prácticamente en la línea visoria del campo. La tiene ahora Harold Cummins. El pase en corto para Fidel Escobar. Avanza el número cuatro. La tiene Alberto Carrasquilla. Deja la pelota ahora. Sobreban de izquierda con Andrés Andrade. Avanza el conjunto. Canalero. La tiene ahora Godoy. El capitán que metió el centro al área. Ojo que la pelota creo que se va al tiro esquina. Sí señor. La mandaba Farahat. Hay córner en este preciso momento. Que favorece a los parameños. El partido que apenas está comenzando prácticamente. 14 minutos de juego. Tenemos aquí muchachos. En las exports. Y se viene el primer córner para los parameños. Señoras y señores. Va a ejecutar ahora Andrés Andrade de piernas. Sobre el trato arriba. Que alcanza a cabecear Sucail. Se viene ahora el conjunto. Catarí y Efrigo que se va por fuera. Saca de banda en este preciso momento. Creo que todavía no se encuentran los equipos. En el campo. No se encuentran realmente. No pueden implantar digamos. La táctica para este partido. Creo que hay un desorden. Nada más en su escuadra. No encuentran su camino. Vamos a ver qué acontece en los primeros. Ya. El primer cuarto de hora de este compromiso. Verdad que rebotamos a ver. Se va por fuera el saque lateral. Que dice el árbitro central. Efectivamente que el saque de banda favorece el conjunto. Catarí. Y se viene ahora Homan. Ahmed para ejecutar el saque lateral. Se viene Catar. Hoy está de blanco. El equipo asiático invitado en esta competición. Homan que metió el pelotazo de piernas. Una pelota arriba. Atención. O que despeja de atrás Sucail. Pelotazo que intenta. Acabecear. Mostafa. Que no podía. Rebota. Le fregó. Le quiero. Reventa a Mostafa. Avance al 16. Dejó su levanta izquierda para Omar. Ahmed. Avanza. Omar. Se viene. Uy. Que viene. Recupera Edgar Varsen. El pase que le queda ahora a Fidel Escobar. Metiendo el pelotazo. Y no mente en la mitad del campo. Queda en pausación de los cataríes. Sucail que domina. Sucail que va a dejar ahora para Alragui. Alragui con Sucail. Retocede ahora con el señor Farahat. Toca atrás con Salah. Zakaria. El pase sobre la banda izquierda con Farahat. Arriba ahora con Alia Satt. Equivoca. La cedida. Vuelve a recuperar Omar para los cataríes. Dejó para Alia. Se equivocó Alina. Al salida. Le queda ahora a Edgar Varsen. La recuperó junto para Beño. El pase para Aníbal Godoy. Avanzando la meta del campo. Que deja ahora sobre la banda izquierda. Para que domine el señor Andrés Andrade. Pelotazo al área. La deja salir. Sin embargo, el guardameta. Saraz Zakaria. Sin ningún contratiempo. Saca de puerta para Qatar. Señoras y señores. Se va a arreglar el compromiso. Por el saque en corto. Ahora para Suhail. El portero que nuevamente le queda la pelota. Despejando de pierna derecha. 60% la posesión de pelota para Paramá. 40% para Qatar. En este momento cuando ya estamos en el primer cuarto de hora. Se viene el saque de banda para que ejecute ahora Bazana Rawi. Este que toca atrás ahora para Suhail. Sigue el frío en posesión de las cuadras Qatarí. El pase ahora para Omar Almendez. Pierna sur de arriba. Pelotazo. Se viene Omar. Quien lo acompaña. Shekata que domina. Deja para Mostafa Mayal. Arriba con Almohé. Salí se equivoca. Recupera a Paramá en la mitad del campo. Se viene ahora Fajardo. Quien está solo contra el mundo. Le comete en falta a Fajardo. Sí señor. Infracción sobre el número 17. José Fajardo. Vamos a ver si el árbitro le saca. La cartulina amarilla. A hombre de las cuadras de Qatar. Vamos a ver muchachos. Parece que era Zinma vivo. El que le cometía la infracción. Se va a renodar el partido. Estamos 0 por 0. Señores y señores en estos cuartos de final. Perota atrás para Fidel Escobar. Está Carlos Queiroz. Dirigió a Egipto. También a Irán. Y a la selección de Colombia. Transporta Harold Cummings. El pase sobre el sector derecho para Fidel Escobar. El técnico de Qatar. El pase arriba. Ojo que una mala asistencia por cierto. De parte de Alberto Quintero. La velota que vuelve a ser posesión de los Qataríes. A la Zacarias que despeja. Río de Piedra. De echa larga esa velota. Le queda ahora el señor Ismael Díaz. Que gobierna para Andrés Andrade. Rápidamente a venir a la cancha con Harold Cummings. Por el van derecha recibe Fidel Escobar. 90 atrás para Cummings. Sigue freco en posesión de los panameños. Cummings quien domina. Cummings quien avanza. La deja para Fidel Escobar. De pie derecha. El pase ahora. Que le queda para Andrés Andrade. Quien domina de pecho. Va a tocar arriba. Ojo que le queda en corto la pelota. Al señor Alberto Quintero. Se equivoca. Recobre el Qatar. Se viene Zucail. Metiendo el pelotazo arriba. El frico largo. Y nuevamente en posesión de los panameños. Transporta Alberto Carrasquilla. Avanza a la mitad del campo. Metía el pelotazo arriba. Lo frico largo buscando. Bárcenas intercepta de cabeza. Quidir. Y se viene ahora Qatar. El pase arriba. Que bien la domina. El jugador. Por la dorsal. Número 23. Madivo. La tenía. Madivo avanza. Ahora vamos a adquirir. Este que retrocede con Farahat. Se viene ahora Qatar. Sobre banda izquierda. Con Mostafa Mashal. El centro al área. Buscando quizás al Moez Ali. Pelota que rebota. Ojo que nuevamente vuelve a ser posesión de los panameños. La tenía ahora el jugador Quintero. Deja para Alberto Carrasquilla. El pase atrás. Para Karo Kunix. La domina ahora Andrés Andrade. Sigue el frico en posesión del conjunto. Canalero. El pase ahora. Sobre el sector derecho. Se viene ahora. Quiere el escobar. Edgar Bárcenas. Este que desequilibra Bárcenas. Y luego deja atrás para Fidel Escobar. Retrocede el conjunto. Para Beño. Quiere armarse mejor en ataque. Se viene ahora. Harold Kubiks. Va a tocar arriba ahora para el número 11. Ismael Díaz. Avanza Ismael. Deja la pelota para Quintero. La tiene ahora Aníbal Godoy. Alberto Carrasquilla. Ismael Díaz. Va a tocar arriba. Se viene ahora Alberto Quintero. Mete el centro. Arriba esa pelota. El cabezazo. Gol de Panamá. Edgar Bárcenas. Gol. Gol. Señores y señores. Y aparece la primera rotación. Al minuto 19 de Panamá. Muchachos. Un centro sobre banda izquierda. Y llegó sobre el segundo palo. Llegó Edgar Bárcenas. Con el cabezazo sutil. Pero completamente peligroso. Que no pudo atacar. El guardameta Zacaria como en globito. Como en globito. Esa pelota que se mete muchachos. Y ya lo está ganando. 1 a 0 Panamá. No pudo Salah. El cabezazo picando al piso. Se elevaba. Y nada pudo hacer Salah para evitar que esa pelota se metiera. Y ya el equipo parameño lo está ganando. 1 a 0. Señoras y señores. Aquí en las sports. Permitiendo la evasión en este maravilloso comproviso. Vamos a ver ahora cómo reaccionan los cataríes que hicieron un partido espectacular ante México. En la fase de grupos. Es el último partido de la fase de grupos. Se va a renovar el partido muchachos. Vamos a ver. Hay una fase. Vamos. El saque inicial. Edgar Bárcenas recuerden. Que marca el gol al minuto 19 para los canares. La transporta Oman Ahmed. Va a tocar atrás. Para Farahat. Avance el número 4. Farahat que va a tocar en corto arriba. La pelota para Mostafa Mashal. Quien deja ahora sobre el sector derecho para Suhail. El pase para Bazana Rawi. Nuevamente Suhail. Y el Eferico en posesión de los cataríes. Se viene el número 4. Farahat. Plotazo arriba. Largo el Eferico. La regola deja salir. El jugador Edgar Bárcenas. El que marcó recientemente el golecito. Saca de puerta para los canaleros. Señores y señores. Que golazo se marcó Bárcenas. Espectacular la anotación. Llegó sobre el segundo palo. Y los parameños que se ponen arriba. O que se viene ahora sobre el sector derecho. Fidel Escobar. Que tiene el pelotazo arriba. El Eferico Largo. O que la vida del campo realmente vuelve a quedar en posesión. El equipo catarí. La lucha ahora a Alberto Carrasquilla. Parece que comete infracción. El número 8. Sí señor. Comete infracción. Alberto Carrasquilla. Como decía mi querido Dólar. Yo también quiero acatar para sacarnos la espina. Ahí dice. Nuestro querido Dólar. Nuestro querido y estimado mexicano. Desde atrás aparece Suhail. Que tiene el pelotazo arriba. Vamos a ver. Se va a largar. Presionaba arriba. Mostafa Mayal. Se dice el árbitro central. Parece que hay saque de puerta. A ver los parameños. Fuera falta el ataque. Aparecía también en la escena Shekata. Parece que es saque de banda al final. Se viene saque de banda para el conjunto parameño. Y va a ejecutar ahora Fidel Escobar. Se viene Fidel. Se viene Fidel. El saque lateral arriba. Y el que recibe la venta de Quintero. Metía el pelotazo. Recuerda el conjunto Catarí. La tiene Farahat. Despejaba ahora el jugador. Musab Kidir de pierna derecha. El estrico que rebota. Alcanza a cabecear a Alberto Carrasquilla. Parece que le cometía una infracción. Sin embargo el árbitro dice que no. César Ramos para los suelos. Árbitro mexicano. Domina ahora Ali Azad. Avanza el ocho. Avanza el conjunto Catarí. Ali. Abrido la cancha. Sobre banda izquierda con Farahat. El pase arriba. Maraumal. Almed. Nuevamente la tiene atrás ahora Farahat. Cominando el esférico en corto. Abrido la cancha sobre el sector derecho. Y se viene ahora el subjugador Musab Kidir. Metiendo el pelotazo. Dijo que recupera ahora Andrade. Equivocó en el despeje. Pelota que rebota. Pero sale el portero Orlando Mosquera. Y recupera el esférico en este preciso buen. Se viene ahora Orlando Mosquera. Va a tomar distancia. No despeja en corto en manos. Para Fidel Escobar. Nuevamente atrás para Orlando Mosquera. La pelota que nuevamente la despeja arriba el portero. Rebota el esférico. Recupera ahora el jugador Alberto Quintero. Parece que le comete una inflexión. Sí señor. En los tres cuartos de cancha Quintero que se revuelca. Mientras tanto muchachos les confirmo cómo está la posesión de pelota. Cuando ya estamos sobre el minuto 23. Tenemos en este preciso momento el 51% de posesión de pelota para Panamá. Frente a un 49% de posesión de pelota para los cataríes. Existen las cosas. Hasta el momento con un remate a portería de la parte de los panameños. Y los cataríes que todavía no rematan directo a portería. Cerramos a mi estimado Juan Seguro López que nos acompaña desde México. En este trimiso. Verdad que transporta Orlando Mosquera. Cominando sobre banda izquierda. Ahora para que domine Andrés Andrade. El pelotazo de pierna azul de larga arriba. Oeseo Farajat de Catar. La banda por fuera al saque lateral. Recuerden que en este mismo escenario. El Eiti Antisterium se llevará a cabo. El partido de México frente a Costa Rica. También con transmisión de las expo. Pero de nuevo en la posición de los canaleros. Atrás para el señor Harold Cummings. Quien abre la cancha con Fidel Escobar. Avanzando el moreno. Atiene número 4. Que acerca para recibir Alberto Carrasquilla. Alberto que toca para Codou. Y luego mete en falta el capitán. Que dice Alberto que no juegue. Muchacho. Le pegaba al árbitro esa pelota. La deja seguir arriba. Se venía Andrés Andrade. El caño que le hacía en el árbitro César Palazuelo. Muchachos. Se viene ahora Fidel Escobar. Dobriando el conjunto centroamericano. El pelotazo arriba. A veces ya un mal al Met. Equivoca el conjunto. Catar y le queda para mal remate. Larga distancia. Arriba esa pelota. Pasó cerca. Y pasa cerca del palo derecho. Muchachos. Qué error. Qué mal. Está jugando Catar. La diferencia. El partido que hizo contra México. Desconocido Catar hoy. Le quedó esa pelota. A José Fajardo. Le pegó de pie. Cierta derecha. Pasó muy cerca. Sí. Atacando a los canaleros. Avanza Edgar Barcenas. El número 10 quedó bien en este preciso evento. Va a tocar atrás. El pase ahora para Fidel Escobar. Se viene ahora el señor Júbis. Nuevamente Fidel Escobar. Jocando para Orlando Mosquera atrás. El portero tiene que estar salido de su área. Nuevamente con Fidel Escobar. Este que engancha. Boca arriba. Se viene ahora José Fajardo. Quería cobernar con Edgar Barcenas. Cinemano mandó la pelota por fuera. Saca de banda en este preciso momento. Y Omar Amet es el que va a ejecutar el saque de banda. Arriba, Omar. Cabecea Eric Davies. La ganó ahora Carrasquilla. O que despejaba así Madivo. De cabecita atrás para el portero. Parte de Harold Kubits. De portero de 20. Cominando el freco para Andrés Andrade. Sobre banda izquierda. El pase para Mima Godoy. Se viene Aníbal. Recibía Ismael Díaz. Atrás para Andrés Andrade. Y transportando el conjunto para Beño. Se viene ahora Fidel Escobar. El pelotazo arriba largo. Cabecilla Farahat. Pelota que le queda a Elías At. Se duermen los laureles. Se la quitan sin falta. Recupera el conjunto para Beño. Avanza Alberto Quintero. El pase para Ismael Díaz. El centro arriba. O que se viene el remate. Se lo pierde. Se lo pierde Ismael Díaz. Increíblemente muchachos. Una llegada peligrosísima de parte de los panameños. Le quedó a Ismael Díaz. Estaba solito. Pudo haberse acomodado. Remató de primera. Sin embargo salía desvíe de ese remate. Creo que pudo haber hecho un poquito más. Se salvó Catar. Juega mejor Parabá. Despeja al guardameta. Sacar arriba esa pelota. O que le queda a Alberto Gerasquillo. Va a tocar arriba. La combinación en corto. Venía la asistencia ahora del jugador. Alberto Quintero. El pase ahora para Andrés Andrade que metía el centro. O que le queda ahora sobre el sector derecho. Bárcelas. Y él abre la posesión de los panameños. Va a tocar atrás. Para Fidel Escobar. Grande el frito en corto para Harold Kulix. Se viene ahora Andrés Andrade. Va a tocar arriba Andrés. Tenían Ismael Díaz. De cerca Aníbal Godoy quien recibe al capitán. De pierna azul la cambia de frente ahora sobre el sector derecho. Bárcelo Escobar avanza el moreno. Le quiere pegar. ¿Qué va a hacer? Combina para Edgar Bárcenas quien aparece sobre el sector derecho. El pase para bajar duramente para el señor Edgar Bárcenas. Recibe ahora a Carrastilla. Tocando atrás ahora. Cominando el frito con Harold Kulix. Abriendo la cancha para Andrés Andrade. Sobre la mano izquierda. El pase para Harold Kulix. Va a tocar sobre el sector derecho para Bárcenas. El que marcó el gol. Arriba para José Fajardo. Buen enganche. Retroceder o 20 con Bárcenas. Tiene que retroceder para más. Ya está muy armado. El equipo catarí defensivamente. Se viene ahora Andrés Andrade. Tiene que buscar el otro sector. Transporte de Val Díaz. Cominando para Karakumis. Quien está dentro del círculo central. Se viene ahora el señor Carrasquilla. Recibe Fidel Escobar nuevamente a Alberto Carrasquilla. El peludito. Tocando atrás. Buena combinación con Kulix. El servicio ahora para Andrade. Va a tocar con Godoy. Pelota que no la quiere soltar para más. Recibía Ismael Díaz. Avanza el conjunto centroamericano. Abriendo la cancha con Alberto Carrasquilla. Avanza el ocho. Nuevamente abriendo la cancha. Sobre la banda izquierda con Andrés Andrade. Estamos por cuarto de final. Recibía Aníbal Godoy. Nuevamente Andrade. Se acerca Carrasquilla. Parecía falta sobre Carrasquilla. Efectivamente el árbitro marca la infracción. Quedó tendido en el piso el número ocho del conjunto parameño. Y creo que el árbitro va a sacar amarillo. Vamos a ver. Hay también un jugador de Catar. Tendido en el piso. Hablamos de Shejata. Por la dorsal número tres. Recordemos que Shejata marcó el único gol en el partido de México. Frente a Catar. Y es el que recibe la infracción. El choque recientemente queda tendido en el piso. Estamos ya muchachos sobre 30 minutos de juego. Los primeros 30 minutos de esta primera etapa. Está ganando Paramá por la mínima diferencia. Con gol de Edgar Bárcenas. Han podido ser más. Teniendo suerte de Catar. La verdad el equipo vanabeño ha mostrado ser superior hasta el momento. La tenía Andrade. Dejando a Bracumi. La pedía Eric Davis. Tiene sin embargo Fidel Escobar. Quien toca para guardameta. Orlando Mosquera. Arriba ahora con Godoy. Presector derecho. El pase ahora con Fidel Escobar. Adalberto Carrasquilla. Fidel Escobar. Sí, la pelota en posesión de los parameños. Adalberto Carrasquilla atrás para Harold Cummings. Abriendo la cancha. Sobrebanda izquierda. Pero totalmente en posesión. La tenía Andrés Andrade. Lo demente para Harold Cummings. Va a tocar con Fidel Escobar. La tiene Bárcenas. Qué jugador tan encarador este. Ojo que le eché la sal porque la perdió. La tiene ahora Mostafa. Toca atrás. La recibe Farahat. Recibe ahora Zakaria. Y va a tomar distancia. Despejando de pierna. Derecho arriba. Esa pelota larga. Vamos a ver. Se va por fuera. Se va a levantar en este preciso momento. Efectivamente. Saque lateral. Para los canaleros. Ejecuta de manos ahora. Andrés Andrade. Para recibir a Aníbal Godoy. La tiene el capitán. El número 20. Godoy que toca atrás para Andrés Andrade. Abriendo la cancha rápidamente. Sobre el sector derecho para Fidel Escobar. Recibe Carrasquilla. De primera arriba para Fajardo. La tiene el 17. Fajardo que lucha. Ojo como lo presionan. Deja atrás para Fidel Escobar. Rápidamente. A mí la cancha. Sobre la izquierda con Púmics. La tiene Ismael Díaz. Dejó para Aníbal Godoy. El pase para Fidel Escobar. Se viene Fajardo. Va a encarar ahora Ismael Díaz. Ismael que no podía al final. Uy la ganó del piso Ismael. Se va a meter al área Ismael. Le va a pegar de pierna. Azura lo neutraliza. Le recupera Alíasat. Ojo que había infracción sobre Shehata. Número 3. Sí señor. Falta tiro libre. Indirecto. Y respira un poquito. Respira un poquito el conjunto. Qatari. Ojo que le están pidiendo falta muchachos. Shehata está pidiendo infracción. Creo que le reclama ahí a Sem Shehata. Le reclama al asistente arbitral. Porque no marcó falta aparentemente. Ismael Díaz. Pero no la hubo. Una cosa es que se cayó. Y otra cosa es que era falta. No hubo infracción. Las portas inmadivo. El pase para Farahat. Y metió el pelotazo arriba. Larga esa pelota buscando a Shehata. Alcanza a anticipar de cabeza. Fidel Escobar. La banda por fuera. Se levanta en este preciso momento. Se viene muchachos. El saque del lateral que va a ejecutar Farahat. Ya tenía ahora Mustafa. Deja para Farahat. Las portas Suhael. Abriendo la cancha con Bazán Alragui. Va a tocar arriba. Qué pelota metió. Se venía ahora Ali Azat. Intercepta a Andrade. La banda por fuera. El saque lateral. En este preciso momento. Favorece a los Qataríes. Quienes están ganando un poco más de espacio. Sobre el sector derecho. Se viene Bazán Alragui. Va a sacar de manos Bazán Alragui. Señores y señores. Ahí están los Qataríes. Aplaudiendo. Apoyando al equipo. Rubina Suhael. Deja para Farahat. Levanta izquierda con Omar Ahmed. Toca el Friko para Mustafa. Este que deja para Farahat. Engancha Farahat. No se complica. Se deja atrás para el guardameta. Zakaria. El pase nuevamente para Farahat. Avanzando la escuadra asiática. Se vino Matt. Metiendo el centro arriba. Ojo que se viene atacando Qatar. Pelota que le quedó a Mostafa Mashal. Avanza Shehate. Intenta meter el centro. Alcanza a bloquear. Fidel Escobar y se va al córner. Hay tiro de esquina. En este preciso momento. Señoras y señores. Se viene Omar Ahmed para ejecutar. Lo va a hacer de pierna zurda. Ahmed. Uy, se equivoca. Despeja de detrás Harold Cummings. Le quedó la pelota a Fajardo. Fajardo arriba. Madivo. Qué pelota le metió ahora. Alberto Quintero avanza al 19. Va a enganchar Quintero. Se viene atacando. Omar alcanza a bloquear esa pelota. Madivo. Pelota que recupera a Simadivo. Número 23. Pero parece que le cometen infracción. Sí, señor. Tiro libre indirecto para el equipo catarí. Se va nuevamente avanzando sobre el sector derecho. El pase para Al-Rawi. La tira del capitán Ali Azat. Avanza el número 8 Ali. Bazán Al-Rawi. Plotazo arriba. El frigo largo para Al-Mohes. Alcanza a llegar Al-Mohes. Evita que se vaya. Ya por fuera esa lateral. Y en este preciso evento favorece a los cataríes. Y vamos a ver. Va a sacar Al-Mohes Ali. Se viene Al-Mohes. Se viene el conjunto de Qatar. Señores, señores. Y va a sacar de manos Bazán Al-Rawi. Atrás para Suhail. Se acerca Mostafa Mashal. Prueba en la izquierda con Omar Ahmed. Domina Qatar. El pase para Farahat. Rápidamente abrió el vacante sobre el sector derecho. Se viene ahora Suhail. Avanza al 2. Se viene Suhail. El servicio para Mostafa Mashal. Mostafa que retrocede. Combinando con Madivo. Se viene ahora el capitán Ali Azat. Dejó para Al-Rawi. Metió el centro Al-Rawi. Arriba el cabezazo de Harold Cummings. Y la manda al tiro de esquina. Señoras y señores. El corner. Para el conjunto catarí. Seguimos creciendo. Ya llegamos a 36 minutos de juego. Resta menos de 10 minutos. Creo que está más el tiempo adicional. Para finalizar esta primera etapa. Que se ha ido rápidamente. Todavía Qatar no ha podido ni siquiera acercarse de forma peligrosa. Vamos a ver qué muestra en este tiro de esquina. Le va a pegar Mostafa Mashal de pierna zurda. Se viene Mostafa. El centro al área. Por encima lo ataja Mosquera. Señoras y señores. Cabezazo en el área. Tras el corner. Y el portero que estuvo. Espectacular. Parece que la tocó con la yema. Los dedos. Sí señor. Pasar al Raoui. El que cabe se va. Corner. Nuevamente para Qatar. Oman Almen. Quien va a ejecutar. Lo va a hacer de pierna zurda. Se viene el equipo. Qatar y el centro al área. Peligroso por cierto. Aunque le han choque en el área. El otro que le queda a Aníbal Godoy de Paramán. Enganchó a Aníbal ante la presión de Alraoui. Dejó el esférico ahora para Eric Davis. Que metía el perotazo arriba. Así Madivo de Qatar. Que le ha dado por fuera. Al saque lateral. Les cuento que en la reciente jugada. Es la opción clara que ha tenido el gol. El conjunto que daría hasta el momento. La única. La única en donde se hizo figura. El portero Orlando Mosca. Espeja ahora Andrés Andrés de pierna. Sube la pelota arriba. La larga. Ojo que presiona Fajardo. La tiene Sujaíl de Qatar. Que la espejó. Pero la espejó mal. Le quedó Ismael Díaz. Nuevamente. Arriba. Para José Fajardo. Ismael Díaz. Quiere meter el centro. Tiene que retroceder. Ya se armó defensivamente Qatar. La tiene Aníbal Godoy. Cominando con Adalberto Carrasquilla. Avanza Adalberto. Pelota que tiene Fidel Escobar. Le va a pegar de larga distancia. Pelota arriba. Que se va por encima del poste. Horizontal. Y aplauso de Christian Sen. El intento de Fidel Escobar. Señores y señores. Vamos a ver. Se viene ya el saque de puerta. Que va a ejecutar ahora Salah Sakari. El partido ya se torna mejor. Vemos que está saliendo Qatar. Los primeros minutos esperando. Dándole iniciativa a los panameños. Ahora sí. Están entendiendo que se está yendo el primer tiempo. Tienen que salir a presionar. Y ya han generado opciones. Como la reciente. El cabezazo. Tras el córner. Que ha sido importante en el ataque. Ojo que se va a ir atacando a Qatar. Sobre la izquierda con Almoés. Parece que había faltas sobre el número 19. Pero no. Sale el portero Mosquera. No se preocupa. Y la mandó a la tribuna. Saca de banda. Vamos a ver. Ojo que se aceleraban un poco los qataríes. El saque lateral. Empiezan a llegar los mexicanos. A este escenario deportivo. Para el partido de segunda hora. El tri ante el convidado Tico. Estaremos conectados también. En este córner. Ojo que la ejecutaba ahora. El jugador Escobar. Dejaba para Carrasquilla. Que metía el berrotazo arriba. Nuevamente. Volver a cobrar el conjunto. Qatarí. Ojo que la tiene ahora. Mostafa Machado. Dejando para Farahat. Y está la mitad del campo. Se viene nuevamente. La berota en posesión. Omad. Amel. Que domina en este preciso. Uy. Había infracción. Vamos a ver. No. Efectivamente. Ahora al final. Se marca la falta de José Fajardo. Un empujoncito ahí. Efectivamente. Que indica. El árbitro. El compromiso. Señoras y señores. Tiro libre sobre los tres cuartos de cancha. Pobre es el equipo cataril. Que organizó. La Copa del Mundo. Que ganó Argentina. En el final del año 2022. Y no solamente se está preparando el equipo. No solamente se preparó en la Copa Oro. Hace dos años. También la Copa América para el Mundial. Sigue en su preparación para crecer. futbolísticamente catar. Futbolísticamente catar participando de estos torneos. Internacionales. Pelota en posesión de catar. Exento arriba. Despeja Alberto Carrasquilla. Aunque sigue atacando el conjunto cataril latino. Más al menos. Sobrebanda es que le va a tocar para Almoes. Se viene Almoes para rematar. Arriba. Pelota que despeja Kúmics. Va por fuera. Saque lateral. En este preciso evento. ¿Qué dice el árbitro? Efectivamente que el saque de banda. Ahora es el conjunto parameño. Rebotaba en Almoes. Ali. Y va a sacar de manos. En este preciso evento. Se viene ahora Fidel Escobar. Ahí están los cataríes muchachos. Celebrando. Apoyando el equipo para que llegue rápidamente el empate. Ha sido esquivos realmente. La tiene ahora Carrasquilla. Y el Escobar que despeja ahora de pierna derecha fuerte. Presiona ahora Alberto Quintero. Anticipaba Farahat. De cabeza le quedó. A Farahat dejó para Vadivo. El pelotazo arriba. Largo. La lucha ahora Bárcenas. Y un jugador de Panamá. Quien está atendido en el piso. En una anterior jugada. Se trata de Alberto Quintero. Que toma la zona abdominal. Parece que ahí recibió el golpe. Cuando disputaba el esférico. Con su Jail. Parece que este le pegó. Con su pierna izquierda. En el abdomen. Y parece ser fuerte el golpe. Ya que el jugador. Está en este momento en el piso. Se revuelca. Y se toca continuamente la zona abdominal. Vamos a ver qué acontece. Con el número 19. Con Alberto Quintero. El partido que se tiene. El árbitro. Que va hacia donde está el jugador. Alrededor de la mitad del campo. Un poco más adentrado. En territorio catarí. Y están los parameños felices. Felices por esta victoria parcial. Porque significa nada más y nada menos. Que el pase a la siguiente fase. A lo mejor es cuatro. De este certamen internacional. Se viene nuevamente. Avanzando el conjunto. Catarí. Pelota arriba. Larga el frico. Oque se equivoca. Le queda al final a Andrés Andrade. Recubera los parameños. El pase a Berlondo Bosquera. Nuevamente. Para Andrés Andrade. Sobre banda izquierda. Mete el pelotazo arriba de pierna. Zurda esa pelota. Oque nuevamente. Rejuvena el equipo catarí. Sin falta. Le queda ahora al señor. Pasan al rabio. El pelotazo arriba. Se viene ahora Shejata. La lucha número tres. La pierde final con Escobar. Recupera Panamá. Alberto Garrasquilla. Este que toca atrás. La recibe ahora Edgar Bar. Se nasce. Comeriendo en corto. Bajador Cummings. A abrir la cancha. Por el señor Andrés Andrade. El pase a Berlondo. El pase a Berlondo Díaz. Propiedadmente la tocaba. El jugador Eric Davis. Avanza Davis. Va a dejar ahora el esférico. Para Andrés Andrade. El pase arriba. Buscando al señor Fajar. Berlondo logra despejar detrás. El señor Fajar. Ayman Abadó por fuera. Saque lateral. Saque de banda para el conjunto panameño. 43 minutos tenemos de juego en este preciso instante. Señores y señores. Se viene ahora Eric Davis. Para ejecutar Davis arriba. Ojo que le queda la brota ahora para que domine Mostafa Mashal. Arriba Mostafa. Venía Alí Azat. Parece que le cometen infracción al capitán. Sí señor. El mismo Ali ejecuta el saque de Van. El tiro libre con la precisión. Abrir la cancha ahora sobre Van Izquierda. Avanzando Oman Ahmed. Avanza el equipo. Katari Oman. Este que domina. Este que transporta. Recibe ahora el número dos. Suhail. Tocando arriba. Se viene ahora Bazan Alraoui. Dejó para Moes. El pase arriba largo. ¡Azú! 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 recombinado Catarí el centro de arriba al área recupera ahora para base viene ahora Andrés Andrade combinando con Aníbal Godoy está acabando este primer tiempo señores, el pelota arriba para Eric Davis esto se ve con Andrade el pelota atrás ahora para Mosquera el servicio para Fidel Escobar sobre el sector derecho va a tomar distancia y metía el vertazo nuevamente cambiando para Andrés Andrade quien logra cabecear arriba para Ismael Díaz nuevamente para Andrade Ismael Díaz y acerca Godoy poca presión al Moes Ali Godoy atrás para Jaro Cummings rápidamente con Fidel Escobar sobre el sector derecho para Edgar Márcenas nuevamente atrás para Fidel y nuevamente para Jaro Cummings quien abre la cancha con Andrés Andrade sobre van de izquierda solo un minuto de tiempo adicional muchachos hasta el 46 Se viene ahora transportando el señor Fidel Escobar ojo que la pedía a Bárcenas no se quiere complicar retrocede con Karol Cummings arriba Andrade la dejó para Ismael Díaz Godoy ojo que se viene por el segundo para más sale el portero Zacarias ojo que es de atrás aparece remate sin embargo se va por encima el portero Salah Zacaria quien había abandonado un error Garrafán en el despeje el portero que la dejó servidita ahí la portería estaba sola no pudo aprovechar ahí esa opción la escuadra para mí y el árbitro tras el despeje Salah Zacaria dice pero hay tiempo para más termina estos primeros 45 minutos por la victoria parcial 1 a 0 de la selección parameña recordemos que Edgar Bárcenas al minuto 19 logró marcar el único tanto hasta el momento señoras y señores compartimos las estadísticas tuvimos un buen primer tiempo ha sido superior para dudas el equipo parameño ha jugado mejor que su rival merece estar por encima esto por lo conseguido por la gran posesión de pelota por las opciones ofensivas que generó el equipo catarí completamente desconocido con respecto al partido que le hizo a México en la fase de grupos no sé qué habrá pasado ha sabido enfrentarlo bien el equipo canalero vamos ahora a compartir las estadísticas que nos dejó esta primera etapa les cuento muchachos que terminó esta primera etapa con una posesión de pelota 57% para Panamá 31-43% para el equipo catarí también en cuanto a la generación de remates Panamá tuvo 6 remates de los cuales uno fue directo a portería mientras que catar tuvo 2 solo uno directo a portería en generación de juego ofensivo ha sido sin lugar a dudas mejor el equipo panameño tiros de esquina tuvimos 5 4 para catar uno solo para el equipo panameño y en cuanto a ataques peligrosos Panamá generó 40 ataques peligrosos mientras que el equipo catarí generó 36 ataques peligrosos esto en esta primera etapa no tuvimos ningún amonestado con cartulina amarilla aparentemente limpio el primer tiempo pero no hubo faltas que no sancionó el árbitro compromiso parecían amarillas sin embargo César Ramas Palazuelos no lo consideró en su momento vamos ahora muchachos a compartir el banco suplente a ver qué cambios nos pueden venir para este segundo tiempo desde la ciudad de Arlington en el estadio AT&T donde se disputa este compromiso por cuarta de final quien clasificará semis lo sabremos en 45 minutos más el tiempo están en descanso quédense con nosotros muchachos aquí en la CESPOR vamos a compartir ahora el banco suplente si empezamos con el conjunto panameño tenemos en el banco a Luis Mejía está también César Zabudio Roderick Miller está Iván Anderson Omar Valencia Eduardo Anderson Cristian Martínez Freddy Góndola César Yanis Giovanni Belch Cecilio Waterman y Azarías London ahí está el banco el equipo panameño vamos ahora con el banco el conjunto catarí está Josef Hassan tenemos Almejado Amadi Abdullah Al Marafi Asengaber Mohamed Muntari y Khalid Muner ahí está el banco muy poquitos en el banco el equipo catarí con respecto a Panamá más del doble prácticamente tiene Panamá en el banco con el banco chico de la chico de la chico de la de la en el banco Vamos a compartir Muchos jugadores que destacaron A lo largo de estos primeros 45 minutos La calificación La tenemos aquí en las sports Para cada uno de ustedes Para que vayan dejando los likes Y activen la campanita de notificaciones Que vamos a compartir ya en pocos instantes Esa información Saludamos a todos los parameños que están conectados Está ganando su equipo y se está clasificando La siguiente fase Y termina este marcador Tenemos 45 minutos Vamos a ver que pasa Cualquier cosa puede pasar Solo es un gol Lo que separa A Parabá de Cata A Parabá de Cata ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 muchachos la variante es el arranque de este segundo tiempo aquí en Lancesports señores y señores apenas arrancando este segundo tiempo parcialmente lo está ganando el conjunto barbello será que Catalo logrará empatarlo o ampliará la diferencia el equipo canalero ya en instantes daremos para compartir también las variantes para cada uno de ustedes señoras y señores el riesgo del sector derecho presionando el conjunto barbello la pelota que se va por fuera el saque lateral en este preciso evento que dice el árbitro central les cuento que el jugador que salió para el conjunto Catarí fue Shejata con la dorsal número 3 Dalía Shejata era la variante que nos reporta recientemente e ingresó al terreno de juego con la dorsal número 7 el jugador Almejaba Almejaba vuelve a caer en posesión de los parabeños que tiene Eric Davis toca atrás ahora para Andrés Andrés quien despeja de pierna zurda arriba esa pelota y una infracción vamos a ver que indica el árbitro la dorsal número 3 al rabbi por fuera al saque lateral sigue favoreciendo los cataríes domina ahora Suhail enfocando atrás para Farahat avanza Farahat va a encarar Farahat dejando sobre la izquierda para Admet el despeje de Fidel Escobar la pelota que sigue en posesión de Catar vamos a ver anticipa de atrás ahora el jugador Eric Davis si va con la pelota termina yéndose por fuera saque de banda que dice el árbitro central que el saque de banda favorece a los panameños en este preciso momento se viene el saque lateral 49 minutos de juego tenemos en este preciso momento señoras y señores después de Coborbeíso se vendrá México ante Costa Rica domina ahora su rebando izquierda batería el jugador Hassan Arraui toca atrás a Berota y a meter el campo Alí Azat arriba con Almoez Alí por el sector derecho ahora para el señor Kusab Kidir que metió el centro arriba la verdad que rebota en este preciso momento o que sigue presionando el conjunto Catarí pelota que no puede despejar detrás la mandó por fuera saque lateral en este preciso momento sigue favoreciendo los Cataríes ingresado en este segundo tiempo presionando arriba la tiene Suhail va a tocar arriba ahora para Almoez Salí el mismo la mandó por fuera saque de banda ahora es el conjunto canalero y vamos a ver quién va a sacar es el mismo Eric Davis el que va a ejecutar en este preciso momento 50 minutos ya Berota atrás ahora con Andrés Saldrade en despeja de pierna Zurda arriba esa pelota o que rebota el férico intentó anticipar la fajarda no podía final recupera nuevamente el equipo asiático se viene ahora Alí Azat tocando arriba para Asimba vivo el pase para Alí Azat no podía caía pero no hay falta vamos a ver parece que el árbitro sí marca la infracción sobre Alí Azat y se va a reanudar el compromiso va a tomar la pelota Asimba vivo sin embargo la deja para que la ejecute Oman Ahmed es el que le va a pegar en este preciso momento señoras y señores se viene Oman Ahmed le va a pegar de pierna Zurda se viene muchachos el tiro libre peligroso busca Panamá en esta ocasión Qatar llegará a la igualdad Parabas que se defiende quiere contragolpear Oman el centro arriba Saberote cabezazo salía desviado muchachos desviado el cabezazo no pasa nada saque de puerta para el conjunto para Beño y se viene orlando para hacer el correspondiente despeje recuerde que no se produjeron cambios en Panamá en el arranque de esta segunda mitad ningún jugador está amonestado con cartulina amarilla el despeje del señor Eric Davis pelotazo arriba o que rebota la pelota Heria Escobar hay una serie rebota del terreno juego recupera el conjunto Qatarí se viene ahora el señor Madivo dejando con Mostafa pelota atrás ahora con Suhael el servicio para Farahat pasar al Raoui y le está la verdad de campo va a tocar arriba ahora buscando aquí la pelota que rebota se va por fuera saca de Bander este preciso aumenta efectivamente ahora es a los canareros Eric Davis que toca atrás la dejó ahora para Andrés Andrade retrocede con Orlando Mosquera rápidamente ha abierto la cancha para Fidel Escobar retrocede con Mosquera el portero que va a tocar ahora para el jugador Andrade arriba con Davis no podía Davis la anticipa Raoui el cabezazo aunque no podía la anticipa Madivo el pase arriba despeja de atrás ahora Andrés Andrade recupera el conjunto para Beños se viene ahora Álvaro Quintero Alberto Quintero hacia la precisión Quintero que toca atrás ahora con Fidel Escobar nuevamente Alberto Quintero toca atrás con Escobar el pase ahora para el portero Orlando Mosquera rápidamente abriendo la cancha sobre banda izquierda Severi el pase arriba larga esa pelota o que se va por fuera saque lateral en este preciso momento vamos a ver el saque de banda que sigue favoreciendo el combinado panameño vamos a ver quién va a sacar de manos en este instante va a ser Eric Davis efectivamente es el que va a ejecutar el saque lateral estamos aquí conectados el asesport pelota arriba ahora con José Fajardo se mete al área Fajardo busca la compañía Fajardo pelota que rebota le recupera ahora Musab Quidir recupera Catar se venía atacando previamente el equipo parameño ojo que hay una infracción y hombre que queda tendido en el piso parece ser el jugador con la dorsal 19 Catar Almohé Salí y efectivamente el árbitro que marca la falta señores y señores se va a renudar el partido se viene Catar transporta el número 8 aliasada del capitán dejando con Sucail el pase arriba ahora con el señor Omar Almet deja atrás ahora Palmejaba en corto para Sucail servicio arriba largo se viene ahora Mejaba anticipa de atrás Escobar recuperando esa pelota 90 avanzando el conjunto Calarero se viene Andrade el pelotazo arriba largo quizás buscando a Fajardo la pelota que logra especar para Cat la gana Alberto Carrasquilla la combina con Eric Davis engancha Davis poca atrás esa pelota para Andrés Andrade retrocede ahora con Orlando Mosquera el servicio en corto para Carol Cummings rápidamente abrir la cancha sobre el sector derecho se vería Fidel Escobar el pase arriba para Edgar Bárcenas la tiene Bárcenas hace harto que no le ha tocado Betel verdad sorrir el freco largo atención buscando José Fajardo la pelota que rebota no pudo llegar Bárcenas recupera Catar latina ahora Farahat quien toca ahora para sacar y al portero que despeja inmediatamente arriba fuerte de Catar intentó cabecear Mostafa Machal le quedó al Moez Ali dejó la pelota arriba se viene atacando ataca 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 se viene a Catar anticipa de atrás Fidel Escobar Fidel que ganó en posición y se viene ahora sobre el sector derecho la dejó para Alberto Carrasquilla quien transporta la mitad del campo el pase arriba para Ismael Díaz se viene para liquidar Díaz gol de Panamá gol de Panamá aparece muchachos la muy buena asistencia de Alberto Carrasquilla se vino de contragolpe el conjunto canalero y apareció Ismael Díaz con una estupenda anotación sobre el palo derecho ante la salida del portero Zacaria se la mandó al rincón se la mandó al rincón y Panamá ya está ganando 2 a 0 señoras y señores aquí en las sports victoria 2 a 0 y ratifica su superioridad con respecto a Qatar que hoy en el primer tiempo fue desconocido con respecto al partido de México hoy está demostrando Panamá que quiere llegar a grandes cosas y lo está haciendo tras ganarle 2 a 0 a Qatar parcialmente celebra Imael Díaz celebra Panamá señoras y señores aquí en las Spur transmitiendo la pasión futbolera o que la tiene el conjunto Qatarí quien le saque inicial a mitad del campo que le queda atrás al vejaba flotazo arriba el frijolero recojo que sale el portero Orlando Mosquera anticipándose y quedándose por esa pelota en este preciso momento Mosquera que despejó de pie rebecha arriba fuerte lo que sea ahora Basal Ragui vuelve a recuperar la mitad del campo ahora Simba Divo se equivoca Madivo está desconcentrado nuevamente se viene ahora Ismael Díaz se mete al área Ismael la pelota que rebota en este preciso momento le queda ahora a Zakaria quien despeja de pie de derecha arriba tiene que Qatar marcar un golecito para meterse en el partido o que la transporta Harold Cummings abriendo la cancha sobre el sector derecho que le queda atrás a Orlando Mosquera sería Fidel Escobar dejando para Aníbal Godoy el pase ahora para Bárcenas avanzando Alberto Guintero dejó para Edgar Bárcenas atrás ahora para que domine Fidel Escobar arriba para Bárcenas corre Bárcenas ojo que ataca Bárcenas metió el centro le quedó a Ismael Díaz Ismael va a liquidar uy se lo comió pero perdió Ismael Díaz muchacho estaba solo era el segundo para él el tercero para Panamá era para liquidar el partido que le pasó a Díaz pegó pésimo una pifia de Ismael señores señores y se perdió una opción de marcar claramente el tercer gol que la tenía a sus pies vamos a ver el tiro libre qué pasa con Qatar que no reacciona transporta Aliasat o no lo deja reaccionar el equipo canalero se viene ahora Mosakidir dejando arriba ahora para el jugador Mustafa Machado la verdad que se pierde creo que necesita cambios el equipo Qatarí ahí está el técnico Carlos Queiroz seguramente está preocupado se levanta de su asiento él recordemos que no está en el banquillo está en algún sector de la tribuna y con un cubrebocas pero está en posesión del conjunto para Bello pero está arriba de pie Azur atención se viene Obremal Díaz avanzando Díaz el pase Díaz arriba que bien intercepta Farahat y se va por fuera vamos a ver hay jugador de Qatar tendido en el piso creo que es Bazan Arragui en una anterior jugada cuando disputé el frigo con el señor y Mal Díaz resultó afectado aparentemente lo golpeó detiene parcialmente el partido estamos ya al minuto 60 señores señores Bazan afectados aquí en las espor transmitiendo la pasión de este maravilloso deporte y vamos a ver quién va a sacar de mano muchachos está feliz Kristiansen de la dicha atrás ahora la domina el señor Escobar retrocediendo con Harold Cummings transportando el nivel Godoy no se complica deja atrás para Orlando Mosquera el portero y con la seguridad combina ahora para Andrés Andrés sobre el bala izquierda pase arriba largo aparece el cabezazo de Bazan Arragui la mandó por fuera al saque lateral favorece a los canaleros y vamos a ver va a sacar Eric Davis dejó para Carrasquilla Davis cambia de frente ojo que presiona Alí el Moes cabeció pero la pelota sigue en posesión de los parameños Escobar que la va a dejar salir al saque lateral sacrebanda que ejecuta al mismo Fidel Escobar deja atrás ahora Alejandro Kubits rápidamente para Aníbal Godoy y avanzando el conjunto canalero están felices por este 2 a 0 la transporta Andrés Andrade Boca abrolando Mosquera espeja de pierna derecha arriba larga esa pelota le quedó Escobar avanza Carrasquilla que buena combinación se viene el tercero ataca al portero Zacaria espectacular muchachos ojo que sigue atacando le quedó a Carrasquilla le queda la pelota ahí día 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 cántelo cántelo como dice muchachos gooo gol de Panamá y aparece el triplete de los parameños señoras y señores y días se convierte en la figura al marcar el doblete aquí en las sports revirtiendo la pasión la pasión futbolera en una primera instancia remataba Carrasquilla una línea ofensiva desordenada que no se entendía la pelota que rebotaba le quedaba servidita e Ismael Díaz quien de pie derecha con la portería prácticamente a su disposición por una tardía reacción de Zacaria aparece el que marcó el segundo para marcar el tercero y poner la goleada parcial 3 a 0 sobre Qatar y se está clasificando los cuatro mejores para semifinales el equipo parameño porque no vino a pasear vino a ser protagonista para más 3 Qatar 0 señor señor la tiene ahora el jugador sujail transportando a Qatar que le pasa a los cataríes que le hicieron un partido fantástico a los mexicanos le ganaron 1 a 0 y ahora está cayendo fácilmente con Panamá el jugador es un equipo fuerte en este cartámen internacional vamos a ver hay una infracción dentro del círculo central falta que le cometen al número 19 y se están listando ya los cambios para el equipo catarí tarde pero todavía le falta mucho tiempo a este segundo segmento del partido va a dejar al Kunas el paso para Edgar Bárcenas va a dejar ahora para José Fajardo generando 17 el mismo lo mandó por fuera saque lateral seguimos conectando con la gente que nos sigue apoyando en esta transmisión al igual que nuestro querido amigo García que nos acompaña Francisco García un saludo especial para él y para todos los que van llegando aquí a las exports conectándose con nosotros señores señores o que se viene el cuarto para más sí señor cuarto 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 como dice gol de los canaleros y aparece muchachos la cuarta anotación el tercer gol para Ismael Díaz que hoy ha destapado toda su calidad todo su potencial la asistencia de Fajardo la pared y la definición de José Fajardo la pelota por en medio de las piernas del portero sacaria y ya lo está ganando 4 a 0 para sobrecatar la goleada muchachos la tenemos en este evento preocupado Carlos Queiroz y ya les confirmo los cambios se retira el número 23 a Madivo sale Madivo sale Ali Azat en este evento del terreno juego ingresa Gaber al campo son las variantes que se producen en este preciso evento para el equipo Catari ya son los tres cambios ya les confirmo la otra variante Ali Azat ingresa con el número 12 Al Marafi al campo el pase arriba intentó covirar Gaber la verdad que rebota ahora el Mejaba quien toca atrás para Zacaria 4 a 0 no se pensaba que lo iba a ganar con tanta facilidad la escuadra para Beña se viene ahora Zucahil covirando Zucahil este que metió el perotazo arriba el remate de larga instancia que termina las manos quería colgar al portero Mosquera pero fácilmente se queda con esa pelota se viene ahora Edgar Bárcenas acerca de recibir a Alberto Garrasquilla Bárcenas que toca atrás la combina ahora con Fidel Escobar recibe la bruta en posesión del conjunto canalero Aníbal Godoy es el que transporta con una tranquilidad ya de 4 goles arriba la tiene ahora Fidel Escobar cobrando con Edgar Bárcenas nuevamente atrás para Escobar sigue la bruta en posesión del conjunto parabeño el equipo centroamericano que se está metiendo en los 4 mejores batería ahora Ismael Díaz el goleador triplete en este partido la tiene Andrés Andrade toca atrás para el portero Orlando Mosquera rápidamente abriendo la cancha con Fidel Escobar sobre el sector derecho arriba Fidel la tiene Edgar Bárcenas dejando para Carrasquilla la tiene el peludito Carrasquilla quien toca ahora para Fidel Escobar le comete en falta Carrasquilla el número 8 que quedó tendido el piso sí señor falta sobre Carrasquilla y vamos a ver desde atrás Alberto Quintero parece que le cometía la infracción sí señor y se va a reducir el partido en este preciso momento señores y señores parece que se tiene que ir del campo Escobar efectivamente Carrasquilla es el que va a ser sustituido en este preciso momento sale Alberto Carrasquilla ingresa con la número 6 Cristian Martínez al terreno de juego la otra variante creo que son 3 sí señor Waterman y Giannis también van a ingresar al campo se va el goleador que marcó triplete hoy Ismael Díaz del terreno de juego señoras y señores ingresa con la número 18 Cecilio Waterman al terreno de juego como lo felicita Cristian Sen por esos 3 goles sale el número 19 por el número 21 Alberto Quintero ingresa César Giannis al campo ahí están muchachos las variantes recientes para el equipo canalero que ya está pensando en el siguiente Río lo viene a Harold Cummings este que va a dejar ahora en corto para que avance arriba el Godoy el capitán va a tocar arriba el pase ahora para el señor Waterman la tenía Giannis Fidel Escobar quien transporta en este preciso evento Fidel atrás ahora con Harold Cummings recibe Martínez que recibe ingresó toca atrás ahora para Aníbal Godoy avanzando el 20 abriendo la cancha sobre van a izquierda ahora Andrés Andrade atrás para Aníbal Godoy la tiene el capitán de pierna zurda cambia sobre sector derecho recesiona muy bien de pecho Fidel Escobar quien mete verdazo arriba largo quizás buscando al señor Giannis la nota que rebota o que la despeja de atrás al Maraf la tenía Martínez deja para Cummings engancha a Cummings arriba con Edgar Bárcenas va a tocar ahora por el señor Fidel Escobar la recibe ahora Aníbal Godoy está la vida del campo avanza el equipo canalero ahora sobre van a izquierda con Andrés Andrade este que domina la tiene Aníbal Godoy metió el pelotazo arriba cabecea Bárcenas quería combinar con Fajardo que quedó al señor Farajal quien despejó arriba la pelota que vuelve a ser posesión de los parabellos pelotazo arriba que alcanza cabecear Andrés Andrade le queda en la mitad del campo a Godoy Eric Davis retrocede con Andrés Andrade engancha número 16 retrocede ahora con Harold Cummings abre la cancha con Fidel Escobar avanza el número 4 va a tocar para Bárcenas la deja ahora para Yanis dejó para Martínez aparece el despeje de atrás ahora del jugador Pazana Ragu y la manda por fuera al saque lateral Dubino Martínez dejando con Escobar rápidamente para Harold Cummings sigue la verdad en posesión de los parameños toca para Orlando Bosqueras muy superior a su rival levanta cabeza Catar el pase nuevamente para Fidel Escobar engancha Fidel toca atrás para Harold Cummings y la venta del campo recibe a Nibel Godoy nuevamente para Fidel Escobar tocando arriba para Martínez retrocede y se venía ahora el señor Davis quería tocar arriba primero arriba larga al final recupera Catar metería Basana Ragu y Nechiel grotazo arriba largo alcanza a cabecear Escobar le queda ahora Edgar Bárcenas Bárcenas quien comina ya transporta ahora Andrade viene Aníbal Godoy Martínez atención domina José Fajardo dejó la pelota para Edgar Bárcenas Martínez Godoy pelota para Giannis César que dejó arriba la tiene ahora Fajardo dejó para Bárcenas deja para Martínez rápidamente en corto con Godoy Godoy para Fajardo va a abrir con Bárcenas va a meter el centro el centro de pierna surda arriba el canto ojo que le quedó servidita se viene el quinto quinto rebota esa pelota rebota y era Fajardo el que le quedaba de rebote para rematar y apareció bloqueando ese remate Basana el Ragu y se va al tiro de esquina señoras y señores el corner se va a recontar ahora Edgar Bárcenas le va a pegar de pierna derecha Edgar Bárcenas señores y señores atentos en esta ocasión ofensiva se viene el conjunto canalero arriba Bárcenas el cabezazo uy la salvó ahí Kidir quien estaba bien posicionado el jugador Katari despejó porque le queda Martínez sigue dominando el equipo panameño el pase para Andrés Andrade abriendo la cancha sobre banda izquierda se venía ahora el jugador Eric Davis toca atrás para Andrés Andrade cambiando frente sobre el sector derecho para Fidel Escobar seguido Fidel boca arriba seguido ahora César Yanis nuevamente para Fidel Escobar el pase para Edgar Bárcenas se acerca para recibir Martínez nuevamente Bárcenas en pared Martínez parecía falta sobre Martínez sigue jugando sin embargo toca atrás para Harold Cummings el pase difícil para Aníbal Godoy recupera la mitad del campo Katar se viene contragolpe avanza ahora Musab Kidir metió el centro arriba largo alto buscando quizás Almohéz Salí creo que se precipitó mucho señores señores dovine nuevamente el equipo canalero Adhería Martínez ahora dejando sobrebanda izquierda transportando el jugador Eric Davis toca para Andrés Andrade rápidamente abrir la cancha se viene ahora Escobar uy la perdió ahora Martínez luego está ahí nuevamente para recuperar Escobar quien toca atrás para Blanda Mosquera y rápidamente abre la cancha con Andrés Andrade enganchando Andrés dejó para Mosquera despejó de pierna zurda arriba larga esa pelota cabecea Basana Ragui se viene presionando ojo que parecía en infracción que dice el árbitro central hay una falta a Sen el número 20 que quedó tendido en el piso que le gavete en infracción viene avanzando Katar con Basana el Ragui dejando para Ambusak y de ir nuevamente atrás para el Ragui recibe ahora el señor para los dos al número 7 Almejaba nuevamente para Basana el Ragui el cambio sobre banda izquierda que hace rato no aparecía recibimos Tava Basal toca ahora con Gaber el centro arriba se viene por el descuento Katar vamos a ver hay tiro de esquina aparecía bloqueando Harold Cummings efectivamente corner se viene Katar buscando el descuento se viene Katar por el descuento Oman Ahmed es el que va a ejecutar en este preciso momento señores y señores Silvio Oman va a ser de piernas zurdas señores y señores hay algunas sujeciones en el área el árbitro César Ramos Palazuelos que llama a la calma estamos ya sobre 77 minutos de juego muchachos Oman arriba esa pelota alcanza la cabeza Andrés Andrade que rebota la tiene ahora el jugador Almejaba es complicado un poco Almejaba casi la pierde pudo haber significado un contragolpe peligroso de Panamá se viene ahora Bazan Alragui avanzando el número 15 Bazan deja para Musab Kidir pelota Barbazan Alragui le domina ahora Farahat a dejar sobrebanda izquierda venía Suhail el pelotazo arriba largo alto largo esa pelota nuevamente la pelota en posesión de los parameños atrás para Harold Cummins que conviene en corto para Orlando Mosquena están felices los parameños con esta victoria la despejó Andrés Andrade de pierna zurda larga y alta esa pelota arriba o que la tiene Godoy dejando para Martínez y se viene ahora en carrera Edgar Bárcena sobrebanda derecha a tocar para Martínez el pase para Aníbal Godoy nuevamente Martínez este que retrocede con el señor Cummings rápidamente con Andrés Andrade Río para Martínez Andrade quien domina pelota ahora para que avance Harold Cummings va tocando con el señor Hidel Escobar venía Godoy Cummings atrás ahora para Mosquera nuevamente el pase para Harold Cummings y va a tomar distancia no toca ras de piso pelota arriba combinando la pelota con el señor José Fajardo reto 691 Orlando Mosquera se viene una variante para el equipo panameño verá que se va Fajardo transporta Andrés Andrade se viene ahora Orlando Mosquera el pase para Harold Cummings es Fidel Escobar quien tiene la pelota en este evento deja atrás para Harold Cummings 79 minutos ya prácticamente 80 Orlando Mosquera va a tomar distancia el pase arriba la pelota que le queda ahora Martínez que no podía al final la recupera Martínez buena pelota arriba se viene para recupera de atrás Ucail se viene el conjunto Catarí el pase ahora para que domine Mosav Kidir deja para Almejaba muy larga de Almejaba donde está muchacho arriba nadie aquí del guardamento Orlando Mosquera quien recupera esa pelota en este preciso evento faltan 10 minutos para finalizar este encuentro y Panamá casi que ya acabó el partido ya se está preparando para la siguiente fase de este torneo se viene ahora Harold Cummings girando con Fidel Escobar el servicio para Edgar Bárcenas sobre el sector derecho Bárcenas va a dejar esa pelota la tiene ahora el jugador Martínez la tiene Aníbal Godoy boca atrás recibe el señor Eric Davis se viene ahora sobre el sector derecho dominando la pelota el señor Fidel Escobar de gran partido por cierto muy destacado Cummings Martínez Cummings va a tocar arriba se viene ahora Fidel Escobar recombinando la pelota atrás nuevamente Barajaro Kubik la deja ahora Edgar Bárcenas quien va a tocar para José Fajardo la tiene el 17 sin embargo estaba en posición irregular José Fajardo y se aprovecha para producirse la otra variante Aníbal Godoy sale el campo el capitán y va a ingresar el número 7 al terreno de juego Belch también se viene un cambio para el equipo Catarilla les confirmo la otra variante va a ingresar Belch y el otro que se retira es el número 19 Almohes del equipo Catarilla y va a ingresar el número 18 Muner al terreno de juego Khalid Muner eliminado Catar de esta competición llegó lejos en esta ocasión ahí está Carlos Queiroz no pudo meter mano en el partido se tenía más confianza en Catar para afrontar este partido luego de vencer a Catar pero que domina Bazar Zanarragui toca atrás para Cala Zacaria Zuccail Zacaria va a tocar va a despejar al final Zuccail de pierda derecha arriba larga Zaverota intentó llegar Muner recupera de atrás ahora Fidel Escobar dejando para Edgar Bárcenas quien avanza sobre sector derecho Edgar transportando el esférico y se ariste otro cambio para Panamá va a sumar en minutos Miller domina ahora Hercules dejando para Martínez por el sector derecho para el señor Fidel Escobar que metió el veleta sobre el frigo largo que se viera ataca 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 Fajardo se metió al área Fajardo el rebate de pierna derecha quien llegaba ahí para acompañar Waterman que no podía y la pelota que se va por fuera al saque lateral en este preciso momento saque banda para los parameños que siguen presionando arriba se viene dominando la pelota ahora Fulix la tenía ahora el señor Bárcenas dejando arriba la pelota para el recién ingresado Belch transporta ahora al señor Fulix tiene Fidel Escobar este que está la mitad del tercero juego el pase arriba ahora para Giovanni Belch Fulix ahora con Fidel Escobar sobre sector derecho en estos cuartos de final está clasificando Bárcenas está ganando 4 a 0 y ojo que se viene presionando arriba César Giannis no podía el final con Farahat mala salida de Qatar ojo que le quedó arriba Bárcenas el centro alcanza a despejar Zakaria sigue atacando el conjunto para Beño intentó rematar Andrés Andrade pelota que rebota y se va al tiro de esquina y se va a producir otra variante se retira el número 3 del terreno de juego Harold Cummins y va a ingresar con el número 5 Miller al terreno de juego señoras señores Miller ya para suba minutos ya el partido lo han ganado Roderick Roderick Miller al campo el número 5 se viene el córner para el equipo panameño le va a pegar el jugador arriba Roderick Miller ojo que la pelota alcanza el portero Zakaria para quedarse con el esférico en este instante pelota en posesión 90 del equipo asiático en el de oriente se viene ahora transportando la pelota jugador Bassana al Rawi va a tomar distancia Bassana metiendo el pelotazo arriba el esférico largo recupera Edgar Barsen es quien toca a Orlando Mosquera el portero que despeja inmediatamente arriba esa pelota fuerte vamos a ver intenta Waterman parecía que se la llevaba con la mano eso marcó el árbitro desde atrás Farahad ejecuta la falta a favor de los Qataríes pelota arriba larga nuevamente recupera Martínez para los canaleros la tenía ahora Miller va a dejar para Martínez abriendo la cancha con Belch avanza el número 7 Giovanni Belch que deja ahora para Edgar Bárcenas Cesar Yanis Giovanni Belch se equivoca recupera Gaber avanza detrás el conjunto Tocatari y se viene el número 7 Almejaba a tocar ahora con Bazana Rahui y quiere pegar Bazana quiere meter el centro recupera ahora Eric Davis el número 15 despeja de pierna sur del final los previamente le habían cometido una infracción a Martínez creo que ahí se marcó el árbitro del compromiso tiro libre indirecto para los panameños ya quedan algunos minuticos muchachos se nos está acabando este partido Roderick Miller que deja atrás o que la transporta ahora el jugador Martínez abriendo la cancha con Fidel Escobar sobre el sector derecho va a tocar arriba esa pelota la tenía Edgar Bárcenas Roderick Miller transportando el fijo el señor Roderick Miller cambia para Fidel Escobar se viene Fidel toca para Bárcenas este muchacho que no se cansa todavía con el tanque lleno la tiene ahora el jugador Giovanni Belch que tocede con Roderick Miller quien abre sobre la banda izquierda a tocar ahora con Giovanni Belch que tocede y combina ahora con Andrés Andrade rápidamente abriendo la cancha con Fidel Escobar tocando arriba Bárcenas dejó para Fajardo quiere marcar su golecito quería cobrar con Cecil no podía al final la pelota le queda ahora César Yanis avanza César dejando para Giovanni Belch este que toca atrás recibe ahora el señor Fidel Escobar transporta sobre la banda izquierda Roderick Miller Giovanni Belch Andrés Andrade Fidel Escobar este que toca arriba para Edgar Bárcenas transportando el frigo en este preciso evento Edgar dejando para Giovanni Belch Martínez quien se acerca para recibir sin embargo de pierna surda toca atrás 87 minutos de juego se está acabando el partido la tiene Roderick Miller transportando a Fidel Escobar en este preciso momento Fidel va a tocar arriba Edgar Bárcenas que deja atrás para Andrés Andrade recuerden que las 7 y 30 tiene el otro compromiso de México ante Costa Rica pero la que tiene ahora Cecilio Guarman atrás para Giovanni Belch sigue la brota en posesión del conjunto para veños sobre la banda izquierda Roderick Miller avanza Roderick dejó la brota para Andrés Andrade deja ahora para Martínez este que retrocede y se viene ahora Andrés Andrade avanza Andrés se acerca César Yanis se ve lo que viene la brota ahora para Edgar Bárcenas Yanis que le pierda surda cambia frente le quedó esa pelota Eric Davis tocando para Cecilio Cecilio que se equivoca el Guarerman recupera hay una infracción sobre Madí Almejaba el monstruete tiro libre indirecto que favorece la escuadra Catarí que están cayendo están cayendo y se están despidiendo de este torneo que tiene ahora Basán Alragui mirando Sucail Basán Alragui que metió el pelotazo arriba la haya que pasó será que llega despeja Edgar Bárcenas una acrobática jugada la banda por fuera saque lateral en este ejercicio evento saque de banda muchacho va a ejecutar el saque lateral ahora el señor Omar Almej deja atrás para Farahat transporta Sucaí ya cumplimos los 90 minutos de juego vamos a ver cuánto dan de adición y el árbitro dice que no hay tiempo para más muchachos finaliza este compromiso victoria 4 a 0 el equipo parameño quien se clasifica a la siguiente fase les comparto el primer gol lo marcó el minuto 19 Edgar Bárcenas los tres goles siguientes de parte de Imael Díaz hoy se fue de triplete Imael marcó el minuto 56 el segundo al minuto 63 el tercero y el cuarto tanto al minuto 65 ahí está muchachos la victoria de los parameños quien esperan rival ya sea vamos a ver el cuadro quien podrá ser el rival de la escuadra panameña en la siguiente fase Estados Unidos o Canadá puede ser rival de Panamá que es el primer clasificado a semifinales mañana jugará Estados Unidos frente a Canadá y de ahí saldrá el rival de Panamá la información que tenemos al momento muchachos van a ser transferidos al partido de México frente a Costa Rica para que nos acompañen en esta transmisión muy agradecido con el apoyo de cada uno de ustedes y ya nos estaremos en pocos minutos nuevamente conectando para este partido México ante el seleccionado de Costa Rica y ya